Según las estadísticas a nivel nacional, se estima que 7 de cada 10 accidentes automovilísticos donde hay víctimas mortales, están relacionados con el consumo de alcohol. Sin duda, en los últimos 10 años, ha estado dentro de las 10 entidades con mayor número de accidentes automovilísticos a nivel nacional, y un porcentaje elevado de esta cifra está relacionado con automovilistas que conducían bajo los influjos del alcohol. La nueva ley de tránsito y transportes aprobada por el Congreso del Estado el pasado mes de agosto y que tras un mes de prórroga comenzará a aplicarse a partir del próximo 10 de diciembre, estipula que todo aquel automovilista que sea sometido a la prueba de alcoholemia y su resultado sea de .40 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, será remitido a barandilla y sancionado con un mínimo de 6 a 9 horas de arresto inconmutable. Nosotros estamos, exhortamos a la sociedad, invitándola para que se concienticen respecto de las consecuencias que produce el conducir un vehículo en estado de veridad. Es cierto que probablemente para algunas personas pudieran decir que estamos en presencia de un acto de molestia, posiblemente, pero no es un acto arbitrario, no es un acto que vulnere derechos humanos porque estamos en presencia de buscar prevalecer, salvar vidas. Esta disposición ha causado controversia entre algunas personas, ya que muchos consideran que es una buena medida para disminuir los accidentes automovilísticos, mientras que otros señalan que el parámetro para sancionar es muy bajo, ya que el organismo de cada persona es distinto y tomando en cuenta que .40 grados de alcoholemia equivale a tres cervezas. Esta cantidad de alcohol no consideran que sea suficiente para inhabilitar a una persona de conducir un automóvil. No, pues muy bien, sobre todo para los jóvenes que son muy con la velocidad, con poquito algunos se ponen locos, está muy bien por los accidentes de tanta juventud, más de mujeres, porque lo que yo he tenido de experiencia es en mujeres, más que en hombres. Está muy bien porque, pues ahorita hay accidentes, y lo malo es que ahorita por ejemplo en Facebook hay grupos que te avisan donde hay, entonces ya cuando hay accidentes, pues hijos de la frega, no, pues que aliento alcohólico, pero pues me parece muy bien, la verdad que sí, muy bien. Pues es muy poco el nivel que están manejando para que ya te puedan llevar a Barandilla, te tomas tres cervezas y ya te llevaron ya. Imágenes edición de Ernesto Cuento, Informa para TVP, Rodolfo Chagrai.